Bueno, primero de todo, dar gracias al club por la confianza y decir que vengo con la máxima humildad a trabajar y sobre todo hacer equipo y entre todos que consigamos el objetivo que nos formamos. A Zaragoza vengo con la mentalidad de saber que es un equipo histórico y que es cierto que nos tenemos que exigir todos para dar el máximo y bueno, me quiero plantear pequeños retos e ir cumpliéndolos y que cuando llegue al final estar donde todos pensamos, en los puestos de privilegio y conseguir el objetivo mayor que todos sabemos. ¿Qué tal Ángel? Buenos días, José Carlos Franco de Aram Radio y bienvenido a Zaragoza. Hay una propietaria típica de todas las ruedas de prensa, tienes como lateral izquierdo, también puedes jugar como central. ¿Dónde te encuentras mejor y cómo te defines como futbolista? Bueno, siempre cuando llegué a Reol venía jugando de central pero bueno, he jugado de lateral toda mi carrera y ahora mismo de lateral es donde me encuentro más cómodo. Este año pasado pues hemos rendido muy bien, hemos sido el equipo que hemos goleado y nada, sobre todo contento también de estar aquí y de que esté Nacho porque bueno, ponen el equipo casi al cien por cien que va a encajar muy poco y eso es muy importante para lo mejor. Gracias. Gracias.